A continuación, las breves de la pista. Porque lo que hoy escuchas, mañana será historia. Comenzamos. Trabajadores de la construcción en Victoria continúan en crisis ante la falta de obras, los bajos salarios y el desempleo, señaló el presidente de la Comisión del Trabajo en el Cabildo de Victoria. Julio César Martín Juárez manifestó que dichas situaciones hacen que cientos de familias de albañiles se enfrenten a serios problemas económicos, pues los pocos que se encuentran laburando actualmente perciben salarios mínimos. El regidor afirmó que los mismos contratistas advierten a los albañiles a no exigir seguro social o algún tipo de prestación.